En esta ocasión, amigos, os presento una batería electrónica hecha con nuestro famoso Arduino y una microtarjeta SD. Vamos a verla funcionando. En este momento la tengo conectada a un pequeño amplificador para que se oiga mejor. También lo podemos hacer con un pequeño altavoz, lo que pasa que el sonido, claro, será bastante menos. Vamos a verla funcionando. Si dejamos el dedo tocando cualquiera de las zirandelas, el montaje es muy fácil y, como siempre, lo vamos a tener en el blog con todo lujo de detalle. Allí tenemos nuestro Arduino, la tarjeta microSD y una pequeña batería. Vamos a verlo ahora funcionando simplemente con un altavoz. Quitamos el amplificador. Vamos a ver que con una mano es difícil. Conectamos el altavoz. Y para que suene, vemos que no suena absolutamente nada, tenemos que estar haciendo masa en el negativo. Y ahora sí que ya lo vemos. El sonido, por supuesto, disminuye mucho, mucho. Pero que sepáis que también puede funcionar. Conectamos otra vez la baja frecuencia. Y ya lo tenemos otra vez listo. Ahí va, se nos ha caído la pila, pero bueno. Bueno, chicos, como siempre, recordad que abajo tenéis toda la descripción, que os llevará, o sea, el enlace que os llevará al blog. Espero os haya gustado. Hasta la próxima, amigos. Chao. Chao.